mira 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 ahora tiene ella y un palomo mira mira aquí me ha caído ella y el palomo también mira ahora me cayó ella y el palomo mira esto loco mira esto mi hermano mira esto mi hermano mira me cayó ella con un palomo también dime esta fiesta loco mira ahí viene ahí viene ahí viene y ya cayó él y cayó ella en los laces o sea la voy a tener que hervirle en los laces que me tiene un poquito empinada va a ser la saladurita vamos vieja acá va entrando a ver suave papi dale vamos vieja ahí entra baja dale baja coño de tu madre baja dale ahí papo eso de cojo eso de vamos 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 no te de tanta lija vamos dale más mierda entra que estaba a punto de entrar dos jueces ahí va ahí va ahora sí vamos ahora sí vamos ay cojones pero vamos a estar tirando plancha adentro a hacer esta perra ay 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 está ahí 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 lo yo y a y avierte que la magia puta vamos 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 a… p ... en la pintura bendita aquí va vamos ahora si, ahora si entró, entró, entró no se disparó el automático entró y no se disparó el automático mi hermano no, no, yo no puedo creerlo voy para arriba y si puedo tapar el automático mira, se disparó, ya se disparó se disparó, se disparó voy para el automático y yo digo, ahí me voy, voy para arriba voy para arriba